Tenemos vía telefónica, pasando a otros temas, a el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, agradecemos el que nos haya esperado en la llamada, Raimundo Tenorio Aguilar, que nos va a platicar el día de hoy acerca de la volatilidad y el tipo de cambio de esta semana. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gusto escucharlo. Igualmente, muy buenas tardes, muchísimas gracias a saludarles. Doctor, ¿nos podría platicar acerca de este panorama, el tipo de cambio en nuestro país, la situación económica que viene para 2016? Ya estamos escasos días, ¿no? Sí, bueno, mira, lo que ocurre con la volatilidad del dólar particularmente, como un tipo de cambio de excelencia y de referencia para todos nosotros, por la desigualdad que mantenemos con Estados Unidos, es que es un activo financiero. A final de cuentas, las personas, las empresas pueden invertir en cualquier activo, pero sobre todo, si es un activo que es altamente especulativo, como lo es un tipo de cambio al que le apostamos, como es el dólar, entonces podemos provocar desajustes en el mercado. Pero las personas físicas quizás son las que menos podemos provocar esa volatilidad, es decir, esos cambios bruscos. Son las grandes tesorerías de las empresas, son las grandes tesorerías de los bancos los que tienen verdaderamente la fuerza de mercado para provocar a través de esas inversiones, o bien sean vendiendo, o bien sean comprando, esos cambios abruptos, el tipo de cambio. Es activo financiero que tiene dos tipos de rendimiento. Uno, si uno invierte en cualquier instrumento denominado en dólares, o depositando los propios dólares en una cuenta, puedes obtener un rendimiento. O bien, lo que puedes hacer es guardarlo y esperar a que su valor en el mercado se deprecie, y entonces cobres un poco más de pesitos por ese activo regresándolo al mercado. Entonces lo que ocurre es que ante el evento de que haya otros activos en el mercado, como son los instrumentos financieros de inversión en Estados Unidos, por la modificación de la tasa de interés. Pues entonces, mientras tanto, a la espera de la elevación de esa tasa de interés, pues las grandes tesorías prefieren guardar los dólares, ya sea para venderlos a las personas y a las empresas que los necesitan, o bien sea, esperando a que se le den las tasas de interés denominadas en dólares para invertir en ello. La explicación espero que pueda ayudar a entender por qué razón es de que vemos nosotros cotizaciones como las del día de ayer o el día de hoy, por arriba incluso a los 17, 40 pesos, a la venta para las personas físicas y a los 17, 10 para las empresas. Entonces, realmente esto es un capítulo más de los que vamos a seguir viviendo, al menos por el resto del año, y hacia el 2016, pues lo peor que puede pasarnos es de que sigan alterando las condiciones, por ejemplo, para un activo como es el petróleo, y entonces las inversionistas dejen de invertir en petróleo y prefieren invertir especulativamente en monedas como el dólar. Nos volviera a comentar un poquito, desglosar un poquito, doctor, ¿cuál es la relación entre la fortaleza del dólar y los precios del petróleo? Sí, el dinero a lo mejor va a estar un poco, vaya, delicado para alguien escucharlo, ¿verdad? Pero no tiene nada de lado. El dinero no tiene ni perro, ni padre, ni madre que le ladre. El dinero va a estar en busca de la mayor tasa de ganancia, y si el dinero puede dar una alta tasa de ganancia, invertirla en títulos como son los CETES, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, en monedas como el dólar, o bien en petróleo, en eso va invirtiendo el dinero. Entonces, cuando un activo como el petróleo va bajando en su nivel de rendimiento, en su nivel de ganancia, ya sea vendiéndolo o revendiéndolo, entonces se salen de ahí los inversionistas de ese activo que es el petróleo y buscan otro activo, que son justamente los dólares. Por esas razones creemos este cambio inverso en el valor de estos dos activos. Así que esta situación la vamos a tener presente, o la vamos a estar viviendo durante todo 2016. ¿Cuál es la recomendación que nos puede dar para los ciudadanos de a pie? Sí, la recomendación para las personas físicas es que nos dejemos de aceptar rumores de que algún gurú nos dice que lo mejor es convertir nuestros pesos en dólares, y entonces con ganancias no vamos a poder obtener como lo tienen las grandes tesorerías, y la peor cosa que podríamos hacer, pues es el buscar alguna inversión en dólares a su propia tasa porque pudiéramos perder, ¿y por qué pudiéramos perder? Porque hay un oferente muy fuerte en el mercado que es el Banco de México, y el Banco de México tiene la obligación por mandato de proteger el poder adquisitivo de nuestra moneda, y entonces bueno, con esa claridad de un mandato constitucional que tiene el Banco de México, tienen que hacerlo, y eso va a mantener la estabilidad del tipo de cambio, pero no su depreciación en el tiempo. Muy bien, pues agradecemos muchísimo el que nos haya tomado la llamada, doctor en ciencias políticas sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, que tenga usted muy buena tarde. Ah, igualmente, muy buena tarde, y bueno, desde luego aquí estaremos al pendiente de cómo cerrar el año. Ya le estaremos dando late en próximos días, un fuerte abrazo, felices fiestas decembrinas, doctor. Gracias, doctor.